El tiempo se paró y me curó Pregunto qué es lo que siento Después de tanto tiempo esperando Has venido, quieres salvarme Los dos de la mano Después de tanto tiempo solo Se y tan, se y tan, me estoy volviendo loco Se y tan, se y tan, dámelo muy poco a poco Se y tan, se y tan, y así será perfecto Se y tan, se y tan, esta es mi primera vez Tú y yo solo reconozco Ante todos que me has enamorado Sabías que te pertenecía Y al final me has conquistado Abrázame fuerte Y muéstrame tus maravillas Se y tan, se y tan, me estoy volviendo loco Se y tan, se y tan, dámelo muy poco a poco Se y tan, se y tan, y así será perfecto Se y tan, se y tan, mi primera vez Se y tan, se y tan, ya te vi en mis sueños Se y tan, se y tan, si no te inventaría Se y tan, se y tan, todo al lado tuyo Se y tan, se y tan, la culpa tu sonrisa Si tú faltarás jamás amaré Si te suicidas también yo lo haré Por siempre estaremos juntos si tú quieres Amor y pasión se han juntado en un ser Un ser divino que está loco por mí Es imposible que nos queramos tanto Seitan, 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 me estoy volviendo loco Seitan, Seitan, dámelo muy poco a poco Seitan, Seitan, y así será perfecto Seitan, Seitan, mi primera vez Seitan, Seitan, ya te vi en mis sueños Seitan, Seitan, no te inventarías Seitan, 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 todo al lado tuyo Seitan, Seitan, la culpa es una sonrisa Seitan, Seitan, me estoy volviendo loco Seitan, Seitan, Seitan Y recuerda, me encanta cuando sonríes ¡Gracias!